Pero ustedes están volando a mamá, ¿bajaron de velocidad? Yo con un 460 me estoy llenando la mierda 460 Entonces es la turbulencia Bueno, la turbulencia de 500 atrás de nadie Bombas fuera Ah mierda, rompi las alas Uy, te chocaste con la bomba Ok, vamos a ver la situación táctica La táctica, comandante Oropesa, consiste en volar bajo el Lillwitz Ok, hay que ir 060 ¿Alguien hizo un espiral ascendente? Copy Los contactos de doble raya Aliados Nosotros Ojos a la derecha, a veces bajan por aquí Bien Bienvenidos a Aerolíneas Hellrequim Mientras abrochan su cinturón, les recuerdo que un puto F15 puede bajar de 14.000 metros de altura y rompernos el culo simultáneamente a los 4 Si eso es lo que ocurre, no se preocupe, no puede hacer extending ni maniobras evasivas de alto G porque está volando entre las putas montañas Para información adicional, consulte la web Viva Aerolíneas Hellrequim.com Como frutas y verduras, más valen los puntos por esfuerzo Chicos al frente tienen que ver contactos, si ven algo blóquenlo y lo interrogan, no disparen así nada más Ah Tante Ah, chingado Chingado Entonces, ¿pa' qué vine? Ya saben cómo soy, ¿pa' qué me invitan? Yo voy a hacer kill sí o sí Ay, jajajajajaja Ay, güey Ay, pero Puto CF15, ojalá no nos vean Qué ching ¿Todo el mundo viene en formación? Y estoy un poquito atrás pero... Afirmativo Estoy atrás de Arimdor Ah, sí se habla ¿Tú vienes con nosotros, OffCross? No Ah, ok ¿Te es la mala idea de que tenga mi SM prendido desde hace rato? Creo que sí Cuando pasan estas pendejadas A Erolinas Hellrequiem le vale madre su seguridad Raúl, díbelo Uy, muy bien, muy bien Frena, frena, frena Shoot, shoot Bien, bien, bien Shoot fuera No, me voy a matar, me voy a matar Casi, casi, casi Ahí estás, bien Bien, gente ¿Cómo que buena? Sí Ahora va Mira Ok, estoy listo Ok, listo, te sigo No, yo no puedo Te sigo Yo porque voy luchando con el Con la controlada del timón Sí, si quieres Sal primero y me espero Y a que despegues bien No ¿Qué estabas diciendo de la 10? No No, no ¿Qué estabas diciendo de la 10? Nada Nada Ya Pero no dije nada Te vale Pero que dije de la 10 Dale Ya te vi ahí un puntito Chicado Mira mamá Offcross Me está molestando Está viendo bullying ¿Ves ese avión que viene ahí? Él me está molestando por el TeamSpeak Me está diciendo cosas Dile que no me moleste ¡Dile que sea mi hijo! ¡Ándale, cabrón! ¡Qué güey! Voy a poner al piloto viendo hacia tu cabina Y saludos a mí Gracias No No Se supone que había terminado bien Ah, caíste en la ciudad Más muere Partí el ala ¡Qué güey!